¡Susave, suave! ¡Susave, suave! ¡Susave, suave! ¡Susave, suave! ¡Susave, suave! ¡Susave, suave! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los vamos a abrir nuestra mierma! Que llame a ti, eh. Quiero abrir una estrella para un plato de la mierma. Que vamos a tener una estrella de tu muestra. ¡Los vamos a ver! ¡Los vamos a ver! ¡Los vamos a ver! ¡Para los hombres! ¡Para los hombres! ¡Para los hombres, – ¡Para los hombres! ¡Para los hombres! Apaga los hombres! ¡Para los hombres! Gracias.